¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vos estás grabando? ¡Hilipollas! Estamos aquí en el metro, nos vamos a Valencia Venimos de Burgasó ¿Venimos de Burgasó? ¿Y de dónde venimos? Venimos de Burgasó ¿Y acá nuestra amiga mañana va a llover por su culpa? ¿Se confesó? No, aún no me he confesado Bueno, intento, entonces mañana está a punto de llegar La previa, la previa Yo que estoy aquí, que me duele esto Gilipollas que me he hecho Piercing Piercing Y otro aquí A ver, las chicas se van a sacar una fotita en el metro Ahí, ahí, ahí Aquí no 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 No